Bueno, en este video lo que vamos a estar haciendo ahora es darle un poquito más de profundidad a lo que habíamos aprendido en Anova. Queremos ahora verificar las presunciones de que nuestro modelo de Anova cumple con normalidad y que las varianzas de los grupos son iguales, como serasticidad se llama eso. Vamos a comenzar primero con el ejercicio que ya hemos hecho en los otros dos videos. En este video tenemos el dream deprivation, así que tenemos las medias del primer grupo que lo levantan cuatro veces pero nunca cuando están cerca de tomar el sueño. El segundo grupo lo levantan cuatro veces, dos veces cuando están cerca de tomar el sueño y el último grupo que lo levantan cuatro veces y todas cuando están tomando el sueño y queremos ver el grado de ansiedad. Vamos primero a hacer la prueba de Anova como ya habíamos hecho, pero ahora vamos a añadirle a esto lo siguiente. Vamos a verificar que cumple con normalidad y que las varianzas de los grupos son iguales. Así que lo primero que hacemos es stat Anova One Way. De una vez también vamos a estar aprendiendo a usar más Minitab porque en este caso lo que queremos hacer nosotros es lo siguiente, es poder entender cómo están puestos nuestros datos. En este caso yo puse los datos como estaba en el libro, es decir, tengo una variable x1, una variable x2 y una variable x3. Por lo tanto los datos, la responde irá, are in separate column, es decir, cada una de ellas están en sus columnas separadas. Cuando están en sus columnas separadas seleccionamos las tres columnas y damos select. Para esta prueba lo que tenemos que hacer es ir a storage y guardar los residuales. Sin eso no podemos hacer la prueba de normalidad y no podemos hacer la prueba de Levin, que es para verificar si las varianzas de los grupos son iguales. Comenzamos y hacemos OK. Y ahora tenemos la prueba de Anova que habíamos practicado antes, pero ya tenemos los residuales de las variables 1, 2 y 3. Para repasar, miramos el tibario, quiere decir que al menos uno de los grupos, el promedio de ansiedad no es igual. Hay un grupo que es diferente y habíamos visto que con la prueba de Tuki, que es la recomendada o la más conocida, pues nosotros podemos verificar que grupo es. Y eso lo cubrimos en el video número 2. Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear aquí una columna que le voy a llamar residuales. Y con esos residuales voy a verificar si hay normalidad. Seleccionamos, damos CTRL-C para copiar esos residuales. Ok, cogemos el segundo. Y si quieren, para que no se pierdan, le ponen aquí una variable que diga grupo. De una vez. Entonces ya saben que el grupo es X1. Una cosa que deben de aprender, si arrastran X1, Minitab va a contar. Va a ser 2, X3, Y escriben X1 dos veces. Seleccionan las 2X1, como ya yo les había enseñado anteriormente. Y arrastramos con la estrellita, con la crucecita negra. Y ya le hemos puesto el índice a todos, que es X1. Copiamos los segundos residuales. CTRL-C. Los pegamos. Ahora, escribimos X2 dos veces. Si no haces eso, va a contar, no va a ser bien. Y arrastramos, hasta que emparejemos los datos que tenemos. Y aquí está. Voy a subir aquí para que sea mejor. Y después ahorita volvemos y bajamos. Copiamos los últimos residuales. Y ahora, escribimos X3 dos veces. Y arrastramos. Eso lo vamos a necesitar más ahorita. Ahora lo que necesitamos es tener todos los residuales en una columna. La idea de hacerlo ahora es que es más fácil nosotros tener, ¿verdad? Qué grupo es cada cual. Y ahora hacemos la prueba de normalidad. La prueba de normalidad, hacemos STAT. Basic STAT, NORMALITY TEST. En el NORMALITY TEST, buscamos la variable que ya habíamos escrito, que era residuales. La prueba más conocida o más usada, ¿verdad? Que es Anderson Darling. Vamos a seleccionar a Anderson Darling. Y yo siempre le pongo el nombre de la prueba de normalidad. La hipótesis nula es que hay normalidad. La hipótesis alterna es que no hay normalidad. Por lo tanto, nunca aceptamos. Lo que vamos a decir es que no tenemos evidencia para decir que no hay normalidad. Damos OK. Vemos el PI VARIO. El PI VARIO es mayor de 0.05. Quiere decir que no tenemos evidencia para decir que no hay normalidad en los datos. Ya hemos contestado la primera pregunta de normalidad. Para la prueba de living necesitamos los residuales, pero en valor absoluto. Así que lo que vamos a hacer, vamos a crear una columna número 10, que vamos a decir ABSOLUTE VALIO. Y le ponemos RESIDUALES. Entonces queremos el valor absoluto de los residuales. Y esto lo hacemos con la calculadora. Ya tenemos los residuales aquí. Simplemente hacemos CALC, CALCULATOR. Y seleccionamos en donde vamos a guardar en STORE, ABSOLUTE VARIO o RESIDUALES. Por casualidad, la primera función que tenemos es ABSOLUTE VARIO. Oprimimos ABSOLUTE VARIO y el NUMBER va a ser los residuales. Lo que va a hacer es simplemente poner en valor absoluto todos los residuales en esa nueva columna. Damos OK. Y ahí tenemos los residuales ahora todos positivos. Si hubiera uno 0, pues ese sería 0. Y ahora procedemos y volvemos a hacer una ANOVA con los grupos y los valores absolutos de los residuales. Y esa es la prueba del INVIR. Si rechazamos, quiere decir que no hay varianza constante. Si no podemos rechazar, decimos no tenemos evidencia para decir que la variabilidad o las varianzas de los grupos son distintas. Así que hacemos lo siguiente. Hacemos STAT ANOVA ONE WAY. Y ahora, como les dije, íbamos a estar aprendiendo un poquito más de MINITAP. Tenemos los datos diferentes porque ahora tengo una columna con los residuales y una con los suscritos. O sea que de esta manera no es. De esta manera no nos responde cómo están esos datos. Así que tenemos que cambiar ahora aquí. Se responde y irá EASY ONE COLUMN. Tenemos todas las respuestas en una columna que es ABSOLUTE VARIO RESIDUAL. Y los factores son los grupos que están aquí. No tenemos que hacer nada más. En este caso, para que no te siga guardando, usted le elimina. Podemos poner aquí SIMPLE TABLE. Esa es otra cosa. Si usted quiere más detalles, va aquí a RESULT y le cambia SPANDED TABLE o SIMPLE TABLE. Voy a ponerle SIMPLE. Porque es lo que queremos ver el P-VARIO. Y en STORAGE elimine que usted ya estaba grabando los residuales. Porque te va a grabar los residuales de nuevo. De esta prueba que ahora es una prueba de ELEVING. Porque tenemos los residuales en valor absoluto. Damos OK. Ya tenemos la prueba. Miramos el P-VARIO. El P-VARIO no es menor de 0.05. Por lo tanto, no tenemos evidencia para rechazar. Es decir, no tenemos evidencia para decir que las varianzas de los grupos son distintas. Con este video concluimos y hemos demostrado primero que estos datos seguían normalidad y que también cumplían con homosedasticidad. Es decir, tienen varianza constante igual los grupos. Los grupos tienen más o menos la misma variabilidad. Hasta ahí este video.